Bueno, en primer lugar, yo quería reiterar de nuevo el agradecimiento a los organizadores por traer esta conversación a Barcelona, que es una ciudad con una larga tradición histórica de mecenazgo cultural y que busca cómo mantener vigente y permanentemente actualizado este concepto, un poco en la línea de lo que venía ahora diciendo Ainhoa. Tanto el patrimonio cultural como el mecenazgo en todas sus formas son absolutamente contemporáneos, pero a veces tenemos el problema de que en la opinión pública resuenan de otra manera. Así que seguramente todas las conversaciones que tengamos alrededor de estas cuestiones pondrán su granito de arena para proyectarnos mejor hacia el futuro. ¿Se me oye? Disculpad. Sí. Proyectarnos mejor hacia el futuro, cambiar la percepción social del mecenazgo y poner en valor el patrimonio cultural porque en realidad la conexión con el patrimonio cultural es total, aunque a veces no seamos del todo conscientes. La mesa redonda que iniciamos ahora propone una aproximación al tema que plantea la jornada a través de tres casos o de tres miradas, que son la de Cristina López, directora de la Fundación del MACBA, gracias Cristina, la de Susana Mijalic, directora de Comunicación y de Imagen Corporativa de la Fundación Barrier, gracias a Susana, y la de Gachi, te voy a llamar Gachi porque me han dicho que si te llamo Graciela te enfadas, Gachi Pisani, subdirectora del Ballet Nacional de España. El objetivo es conocer de vuestra mano algunos ejemplos, problemáticas, oportunidades, tendencias en ese binomio de patrimonio cultural y mecenazgo que vosotras representáis desde diferentes ángulos. Entonces, el concepto de patrimonio cultural lógicamente es muy amplio, no es lo mismo una institución que un creador, la creación de base, pero vamos a asumir esa idea como punto de partida de la conversación y sabiendo que la diversidad, las diferentes naturalezas del patrimonio cultural condicionan tanto la gestión que hacen las propias instituciones culturales del patrimonio que atesoran como el interés que suscita eso en los potenciales mecenas, colaboradores o patrocinadores. Entonces, nada, ya por último, remarcar que persiste ya desde hace mucho tiempo en el sector cultural una gran preocupación por la sostenibilidad de los proyectos y de las instituciones y que en ese contexto, el mecenazgo en particular, pero también todas las formas de colaboración de la sociedad civil con la cultura, todas las formas, todas las nuevas manifestaciones que hay, todos los nuevos canales que hay, parecen caminos como de obligada exploración. Entonces, es un poquito lo que pretendemos hacer a través vuestro. Si queréis, Cristina, tomas la palabra, van a hacer una intervención cada una y después mantendremos un pequeño debate. Cristina pondrá el foco concretamente en qué significa la fundación MACBA para el museo, qué tipo de instrumento es para el museo y cómo contribuís a la creación de patrimonio del museo. Muchas gracias al Ministerio de Cultura y Deportes y muchas gracias a la Fundación Cataluña Cultura por invitarme a participar en esta primera mesa. Mi objetivo es contar muy brevemente qué es la Fundación MACBA y quiénes somos y qué aportamos al museo. Muchos de vosotros los que estáis aquí ya nos conocéis, pero sin duda me gustaría para los que no nos conocéis y los que sois de fuera, brevemente explicar nuestro origen y la labor que estamos realizando durante estos últimos 30 años. El Museo del MACBA se inauguró en el año 95 en el Centro Histórico de la Ciudad, en el Raval, como un agente transformador social del barrio, con el objetivo de difundir el arte contemporáneo y acercar este arte contemporáneo a la ciudadanía. El museo investiga, tiene un equipo curatorial de personas que generan contenidos, buscan a artistas emergentes y ponen en valor esta investigación para realizar exposiciones. Esto es fundamental para entender el papel que ha tenido el MACBA para potenciar el arte contemporáneo a los artistas, a los galeristas y a todo el sector cultural. Entendemos que es fundamental generar debate, generar capacidad crítica, porque pensamos que realmente una sociedad más educada y más formada es una sociedad más justa. Este sería nuestro eje fundamental en el que partimos a la hora de realizar nuestra labor. Por supuesto, el MACBA se inaugura en el 95, pero el proyecto arranca mucho años atrás. Es en los años 80 cuando el alcalde de la ciudad, Pascual Maragall, piensa que no se puede perder ni un minuto más para que Barcelona tenga un museo de arte contemporáneo. Y lanza el reto a Leopoldo Redés para crear un museo de arte contemporáneo. La Fundación MACBA es el origen del museo. Esta es la misión y el encargo que tenemos de crear un museo de arte contemporáneo y construir un fondo de arte para que cuando se abra el museo haya una colección que mostrar. Se entendió que era importante crear un museo de arte potente, que fuera un referente en el panorama internacional y que tuviera un sello. Y es por esto que se piensa en un modelo de gestión público-privada. El MACBA es un consorcio que se fundamenta en una alianza público-privada, en el que participa no solo el ayuntamiento, sino que se une la Generalitat y posteriormente el Ministerio, es decir, tres administraciones públicas que aportan recursos para la gestión diaria del museo. Es decir, todo lo que son gastos estructurales para poner en marcha las exposiciones, para el personal, todos los gastos de estructura. Y este es el fin de las administraciones públicas. Pero junto, trabajando con la Fundación MACBA, que tiene el objetivo de crear esta colección. Este modelo, que en los años 80 se presenta realmente como un modelo pionero en el sector cultural. No existía este modelo en otras instituciones culturales, porque se entendió que era la mejor manera de hacer frente a una ambición que tenía el museo de ser grande y significativo, de cómo afrontamos la búsqueda de recursos. Para entender quién es la Fundación MACBA. La Fundación MACBA no es un ente abstracto, son personas. Es un equipo muy pequeño, porque entendemos que la estructura tiene que ser pequeña. El cometido es captar recursos para destinarlos al fondo. Somos un equipo de cuatro personas. Y detrás está un patronato que nos apoya, que cree firmemente en que Barcelona tiene que tener un museo de arte contemporáneo, junto con la colaboración tanto de empresas como particulares. Actualmente contamos con el apoyo de 100 particulares, son personas que a diferentes niveles nos apoyan anualmente, renovando las colaboraciones anuales, y de 50 empresas. Es un conjunto de empresas y de individuales que quizás no es grande, pero sí que las aportaciones son de un nivel medio-alto. Tenemos diferentes niveles de aportación, siguiendo el modelo que en los años 80 creímos que era el espejo donde deberíamos referenciarnos, que era el modelo americano o anglosajón, de diferentes niveles de aportación, y de crear estructuras para contraprestaciones. Que si bien parecerían estereotipadas, lo que siempre buscamos es conseguir una relación muy tailor-made. Es decir, pedimos a las empresas entender realmente qué están buscando cuando piensan en colaborar con nosotros. No es un, yo te doy el dinero y toma esto a cambio, ¿no? Tantas entradas, tantas visitas, una cosa de esto, y me olvido de ti y nunca quiero saber nada más de ti, excepto a final de año que te tengo que pedir la renovación. Sino que realmente nos interesa que vengan, que participen, que nos conozcan, que vengan sus empleados, que vengan sus clientes, que sepan que pueden contribuir con la innovación, con el diseño, con la vanguardia, que pueden incorporar todos estos valores a su empresa. ¿Por qué? Pues porque nos interesa difundir lo que hacemos, nos interesa acercar el arte contemporáneo también a todas estas personas que están con ellos, pero sobre todo para involucrarlos. Creemos que la labor que hacemos la hacemos gracias a ellos. Y es importante que se sientan implicados, que se sientan parte del museo y parte de la fundación, porque luego nos es más fácil convencerles para que renueven, que no se planteen, oye, no sé qué estoy haciendo, apoyando en estos museos y nunca vamos o nunca hacemos nada. Esto, por supuesto, genera mucha complejidad de gestión porque el día a día te implica estar muy atento a lo que quieren, a buscar soluciones, pero creemos que es clave el éxito y por eso la mayoría de empresas renuevan. Tenemos empresas que durante 30 años han mantenido esta colaboración. Como decía al principio, la misión fundamental de la fundación es la creación de un patrimonio. La Fundación MACBA es una entidad sin ánimo de lucro, con vocación pública, adscrita al registro de fundaciones de la Generalitat de Cataluña, que crea este patrimonio para el museo. Nosotros somos la Fundación MACBA, es decir, trabajamos para el museo, para crear este fondo para dejarlo permanentemente en el museo. Se decide que arranque cronológicamente en los años 50 hasta el presente, con todo tipo de formatos, con pintura, con esculturas, con videoarte, con instalaciones, con performance, con una lectura muy transversal, que hablan de temas de hoy, que nos preocupan hoy. Habla de poesía, de arquitectura, de género, de política, de comunicación. También nuestra obsesión ha sido siempre tener una colección, un patrimonio que recoja tanto artistas locales, como nacionales, como internacionales. La mejor manera de apoyar al artista local o nacional es ponerlo al mismo nivel que figuras relevantes ya posicionadas y consolidadas a nivel internacional, como pueden ser Valdesaris, Hacke, Richter o Matt Mulligan. Creemos que es fundamental seguir con esta construcción de patrimonio. Y no queremos dejar esta labor. Durante 30 años hemos sido capaces de construir un fondo que ahora actualmente está formado por 6.000 obras. 6.000 obras que han podido participar en 32 exposiciones en el museo. 6.000 obras que no solo se presentan en el museo, sino que recibimos solicitudes por parte de otras instituciones culturales. Recibimos unos 900 solicitudes de préstamos a otras instituciones que nos solicitan nuestras obras para participar en exposiciones internacionales y para nosotros es el mejor barómetro de que estamos haciendo las cosas bien. De si tiene un interés no solo local, sino también internacional, la colección es importante. Y es importante construir este patrimonio para dejar un legado a la ciudad y para explicar este presente a futuras generaciones. Como decías, es una labor que hemos construido durante 30 años y esta es nuestra misión. Y al cabo de 20 años nos dimos cuenta que era... Perdón, explicaré también el proceso de adquisición que me parece fundamental. La Fundación se responsabiliza de adquirir las piezas, pero no somos, ni yo como directora, ni la presidenta, ni el patronato, quien decide qué obras se compran. Esto es fundamental. Quien decide y quien tiene el criterio artístico es el director, junto a su departamento de colección, que junto con un comité asesor internacional, formado por figuras relevantes y consagradas, expertas a nivel internacional de diferentes áreas, se reúnen en Barcelona, junto con la Fundación, y asesoran al director para conseguir enriquecer la singularidad de la colección, para aconsejar que artistas actualmente no están representados, o si bien están representados, no están representados algunos años. De forma que mantengamos las líneas discursivas a lo largo de los años y que no haya diferencias de criterios debido a diferencias de personas que están participando en la dirección del museo. Como decía, al cabo de 20 años, la Fundación cree que hay que apoyar el museo más allá de la colección. Tenemos ya construida una colección potente, no tenemos la necesidad de empezar a construir, sino que llevamos 20 años coleccionando, y creemos que es fundamental empezar a apoyar al museo en aportar recursos para acercar esta colección a un amplio público y conseguir estos recursos para ampliar o desarrollar proyectos que el museo quiere desarrollar, pero no tiene los recursos. Por ejemplo, estamos impulsando un programa de formación al profesorado, donde se están formando más de 950 profesores de primaria y de secundaria en arte contemporáneo, que les permite adquirir con seguridad los conceptos de arte contemporáneo y luego traer a las escuelas. Estamos impulsando un programa de accesibilidad, un programa de becas escolares que permite que más de 3.000 estudiantes puedan venir al MACBA y visitar gratuitamente el museo. Estamos también impulsando un programa de visitas con las escuelas a la colección, que permite que 15.000 escolares visiten el MACBA anualmente. Es decir, ha sido o desarrollar un programa con las escuelas del Raval para acercar el arte a las escuelas y que luego las escuelas del Raval venga. Esta es la segunda parte de la misión de la Fundación MACBA, que con los años hemos creído que era nuestra responsabilidad. Por último, para no alargarme más en mi presentación, la última parte de nuestra responsabilidad y de nuestra misión es el fomento del mecenazgo y del coleccionismo. La Fundación MACBA desarrolla un programa propio de actividades, tanto para las empresas como para nuestros colaboradores, con el objetivo de fomentar el coleccionismo y el mecenazgo. Organizamos conferencias sobre arte contemporáneo, conferencias sobre mecenazgo. Organizamos viajes a bienales, a ferias. Nos interesa que conozcan lo que se está desarrollando en arte contemporáneo, no solo en el museo, sino que conozcan artistas. En definitiva, tenemos la responsabilidad de ayudar a todo el sector. Creemos que es importante que nuestra labor trascienda, no solo a nuestros colaboradores, sino también a los artistas y a las galerías. Creemos que la Fundación MACBA es una fundación que se ha construido colectivamente gracias a la labor de muchas personas y creemos que siga siendo así. Participan en nuestras actividades más de 3.500 personas al año y creemos que es una misión, igual que participar hoy aquí en estas conferencias, fundamental para el desarrollo de nuestra misión. Sin más, no quiero alargar, para no dejar espacio a mis compañeras y luego seguimos con el debate. Gracias, Cristina. Gracias, Cristina, por este ejemplo tan dinámico y de una fundación que además también dinamiza ciudad, como si dijéramos. Susana, adelante, vamos a otras latitudes. Susana nos hablará de muchas cosas a través del caso de la restauración del pórtico de la Catedral de Santiago de Compostela. Bueno, pues no sé si se me escucha, creo que no, ¿no? ¿Ahora? Sí, bueno. Hola, buenos días a todos. Es un gran placer para mí poder estar aquí hoy y poder comentar un poquito nuestra experiencia, la de la Fundación Barrié en relación al mecenazgo y a la restauración del pórtico de la Gloria. Por lo tanto, agradezco la oportunidad. La restauración y conservación del pórtico de la Gloria. Antes de entrar, digamos, en más detalles, creo que es fundamental hacer una breve presentación de la institución que represento. La Fundación Barrié de la Maza es una fundación gallega patrimonial creada en 1966 por el empresario y el emprendedor Pedro Barrié de la Maza. Él la hizo, a la Fundación, la hizo heredera universal de su fortuna. También su hermana más tarde siguió estos pasos. Tras su fallecimiento en 1971, fue su viuda Carmela Arias y Díaz de Rábago quien asumió la presidencia. Fue una mujer excepcional quien dedicó su vida a la Fundación y a Galicia. En el año 2009, tras el fallecimiento de la anterior presidenta, la presidencia fue asumida por su sobrino, José María Arias Mosquera. José María Arias Mosquera persigue los mismos objetivos que en su día marcó el fundador, pero dotando la Fundación con un aire de modernidad y de innovación, dotando la de nuevas estrategias y nuevas herramientas. La Fundación Barrié cuenta con dos sedes, una en La Coruña, donde también tenemos las oficinas, y otra en vivo. Ambas tienen amplios espacios expositivos, un auditorio, donde desarrollamos toda la, digamos, programación cultural. La Fundación trabaja en cuatro áreas principales, cultura y patrimonio, acción social, educación y ciencia. El compromiso de la Fundación Barrié con el patrimonio es absolutamente firme desde sus inicios. Es así que dentro del área de cultura y patrimonio hay una línea estratégica de conservación y recuperación de patrimonio, sea material o inmaterial. Y a lo largo de los años se ha trabajado en muchísimos proyectos. Pero no cabe duda que el proyecto más relevante sería que sea el... Bueno, perdón, aquí quería comentar que la Fundación Barrié tiene una estrecha colaboración con la Catedral de Santiago desde el año 68 con una inversión de más de 11 millones de euros a través de diversos proyectos, entre los que destacan, por ejemplo, la reconstrucción de gran parte del coro pétreo del maestro Mateo o la recuperación de los instrumentos del Pórtico de la Gloria en madera, un proyecto maravilloso que todavía hoy nos permite escuchar los maravillosos sonidos del Pórtico de la Gloria o, por ejemplo, la restauración del órgano. Pero no cabe duda que el proyecto más importante, digamos, es el programa Catedral de Santiago que engloba la restauración y la conservación del Pórtico de la Gloria y su entorno, siendo los promotores la Fundación Catedral de Santiago y la Fundación Barrié y en colaboración con el Instituto del Patrimonio Cultural de España perteneciente al Ministerio de Cultura y Deporte y la Junta de Galicia. Este proyecto se ha llevado a cabo gracias al mecenazgo exclusivo de la Fundación Barrié que ha invertido 6 millones de euros en ello. En este punto me gustaría mostrarles una parte de un vídeo que realmente explica en profundidad el proyecto. La ciudad de Santiago de Compostela es el final del Camino de Santiago, uno de los principales destinos de peregrinación de Europa desde la Edad Media. El Pórtico de la Gloria, ubicado tras la fachada occidental de la Catedral de Santiago, es la pieza más importante del conjunto catedralicio y uno de los monumentos más destacados del arte medieval europeo. El 1 de abril de 1188, el maestro Mateo asentó los dinteles del Pórtico de la Gloria, pero las obras no concluirían hasta 1211 con la solemne consagración de la Catedral. El Pórtico recrea una visión total de la historia de la redención a través de la arquitectura, la escultura y la pintura. El Pórtico de la Gloria presentó evidentes signos de deterioro, tanto de la piedra como de las capas pictóricas, lo que hizo necesario una urgente intervención para frenar este avance y prevenir futuros daños. El Programa Catedral de Santiago de Compostela, diseñado por la Fundación Catedral y la Fundación Barrié, fue promovido para acometer la conservación y restauración del Pórtico de la Gloria y su entorno, con la colaboración del Ministerio de Cultura y la Junta de Galicia. La restauración del Pórtico de la Gloria ha sido posible gracias al mecenazgo de la Fundación Barrié, con una inversión de 6 millones de euros, con el objetivo de poner a disposición de la sociedad un proyecto integral, abierto y próximo, que contribuya de forma decisiva a la conservación de este bien cultural. Era imprescindible conocer el origen y alcance de los daños del Pórtico para poder diseñar las medidas de conservación y restauración más adecuadas. La primera fase del trabajo se inició con una exhaustiva monitorización medioambiental y estructural. Diferentes equipos de especialistas llevaron a cabo estudios constructivo-estructurales, estudios de biodeterioro, de la policromía, del material pétreo y de los morteros, de las sales y humedades, entre otros. Sus conclusiones han permitido conocer en profundidad el estado de la conservación del Pórtico e identificar los riesgos de deterioro que afectan al conjunto antes de proceder a cualquier intervención. Estas conclusiones determinaron que las filtraciones de agua desde el exterior de la catedral y los procesos de evaporación eran el principal riesgo para la conservación del material pétreo y de la policromía. Por tanto, evitar estas filtraciones se convirtió en prioritario. Los puntos críticos eran la parte superior de las torres de la catedral y algunas zonas de la fachada del Obradoiro. La actuación sobre ellas era esencial. Los científicos testaron también los distintos tratamientos y productos tanto en el laboratorio como en el propio Pórtico y determinaron cuáles son los más efectivos e inocuos. Toda la información recogida se ha integrado en una propuesta de intervención validada por un Comité Científico Internacional de Expertos y aprobada por el Instituto del Patrimonio Cultural de España y la Junta de Galicia. El proceso de restauración se ha desarrollado en varias fases iniciándose en el año 2009 con los estudios y diagnóstico que permitieron la redacción de la propuesta de intervención. En 2015 se completó el montaje del andamio para poder acceder a todos los relieves del Nártex abordando la intervención directa sobre los materiales. Durante la fase de intervención se ha confirmado la existencia de tres policromados al óleo que cambiaron la imagen del Pórtico. Una primera policromía con decoración medieval de la que se conservan bastantes vestigios. La segunda policromía del siglo XVI y la tercera policromía son las que se encuentran más visibles en la actualidad. Esta ambiciosa intervención ha permitido estabilizar el conjunto y preservar la policromía que todavía se conserva de un riesgo inminente de pérdida definitiva conservándola para futuras generaciones. La Fundación Barrié desde su constitución ha mantenido un firme compromiso con el patrimonio de Galicia ya sea este material o inmaterial apoyando y desarrollando iniciativas tendentes a su conservación y a su puesta en valor. A proyectos tan emblemáticos como la catalogación arqueológica o artística de Galicia o la reconstrucción del coro pétreo del maestro Mateo o la reproducción en madera de los instrumentos del Pórtico de la Gloria o los cancioneros gallegos o el Atlas lingüístico de Galicia solo por citar dos de las más de 650 publicaciones que ha editado la Fundación a lo largo de los años se suma hoy, ahora, el proyecto o el programa catedral que tiene como objetivo fundamental la conservación y restauración del Pórtico de la Gloria y su entorno. Realmente el leitmotiv que mueve a la Fundación es doble. Por un lado, porque consideramos que el patrimonio es un valor estratégico para cualquier comunidad que genera riqueza y al mismo tiempo empleo. Y por otro, puesto que el patrimonio junto con la historia y la cultura forma parte esencial de la identidad de los pueblos que es necesario conservar y preservar para las generaciones futuras. Por ello, de los casi 450 millones de euros que la Fundación ha destinado a Galicia desde hace más de 50 años el 38% de los mismos han sido dirigidos a patrimonio y cultura. Solo por poner un ejemplo, en los últimos años la Catedral de Santiago ha recibido más de 11 millones de euros en diversos proyectos y de estos 6 millones los hemos destinado al programa catedral de conservación y restauración del Pórtico de la Gloria, cuya actuación se nos aconsejaba urgente y muy necesaria dado el grave deterioro que se había producido en la policromía a lo largo de las últimas décadas. Sin duda alguna, para la Fundación Barría constituye un orgullo y un privilegio el haber participado en este proyecto de restauración de alto nivel científico precedido de un serísimo trabajo de investigación que tiene como objetivo devolver a la sociedad el Pórtico de la Gloria, preservar la policromía que ha llegado hasta nuestros días y asegurar su futuro. Gracias. No podemos, por falta de tiempo, no podemos ver todo el vídeo, pero les invito a que lo vean en la página web de la Fundación. En realidad, el presidente en el vídeo ya respondió a esta pregunta, pero quería resaltarla. ¿Por qué? ¿Por qué una fundación familiar, privada, una fundación independiente, una fundación que no pertenece a ninguna empresa, que no tiene retorno económico, ni directo ni indirecto, decide embarcarse en un proyecto de esta envergadura? Pues la respuesta es muy clara, porque con ello cumple su misión, la misión de contribuir al desarrollo económico, social y cultural de Galicia. Y como siempre dice nuestro presidente también, la obligación de las fundaciones es ir un paso por delante de la sociedad y actuar como catalizador. Creo que en el caso, en el proyecto del Pórtico de la Gloria, podemos decir con gran satisfacción que este objetivo se ha cumplido. Como hemos podido ver en el vídeo, el mayor enemigo del Pórtico es la humedad, es el agua, que estaba, digamos, entrando por la cubierta y la restauración del Pórtico puso de manifiesto muchas otras deficiencias de la catedral. Para poder avanzar con la restauración del Pórtico era muy necesario primero paliar todos esos problemas, empezando por cortar las filtraciones del agua que tenían un efecto devastador sobre las esculturas, como podemos ver aquí, que ya no quedan ni restos de la policromía, incluso las capas pétreas se están desprendiendo. Entonces, gracias a ello, digamos, la Fundación Catedral de Santiago de Compostela pudo obtener una financiación de 17 millones de euros por parte de la administración pública y con ello se está restaurando la catedral en sí para ser terminada en el año 2020. La educación. El mecenazgo de la Fundación va mucho más allá que la mera aportación económica. No existe proyecto en la Fundación que no tenga la educación como pilar fundamental. En el caso del Pórtico de la Gloria no podía ser de otra manera. Éramos conscientes de que es importante, es fundamental concienciar a la sociedad sobre la importancia de preservar el patrimonio en general. Y la restauración del Pórtico de la Gloria era un ejemplo magnífico que podíamos llevar por el mundo. Con tal motivo, hemos organizado diferentes actuaciones como son conciertos, una exposición itinerante, actividades didácticas, en las publicaciones que han contado con más de dos millones de usuarios. La catedral es un lugar de culto y es muy difícil cambiar estas costumbres y las creencias. Si volvemos a la diapositiva anterior, vemos ahí la imagen de la mano de los peregrinos que han reposado su mano durante tantos y tantos años y abajo vemos la afluencia a la catedral. Esto ya hoy en día no se puede hacer, pero es muy importante sin un proyecto educativo explicar por qué. Dentro de ese proyecto educativo didáctico, hemos organizado visitas guiadas durante la restauración cuando la estructura del andamio lo permitía para explicar en situ a grupos reducidos todos los trabajos que se estaban desarrollando. Hemos organizado conferencias, por ejemplo, en el Victorian Albert Museum porque ahí albergan lo que es la réplica en escaliola del propio pórtico. Hemos llevado la exposición y conferencias al Instituto Cervantes y el Music Instrument Museum de Berlín. Hemos estado en Portugal, en el Centro Cultural Conde Duque y en Burgos, por ser muy breve, en Pamplona y ahora hay una exposición permanente en el Palacio de Xelmires en Santiago. Hemos hecho un trabajo a fondo con los medios de comunicación para transmitir este mensaje. Otro aspecto que trabajamos mucho es dejar el legado de los resultados para futuros proyectos. La restauración del Pórtico de la Gloria generó grandísimas cantidades de documentación especializada y no clasificada. Por tanto, hemos creado una colaboración con el World Monument Fund y otras instituciones para crear Sandstone, que es una aplicación innovadora que recopila todos los materiales que ha generado el Pórtico para, en un futuro, ponerlo a disposición de otros proyectos. En definitiva, les dejo aquí algunas imágenes más del Pórtico, pero les animo a visitarlo para verlo en vivo porque es que no hay fotografía ni vídeo que realmente hace justicia a la belleza del monumento. Gracias. Gracias Susana por este ejemplo de una contribución fundamental del mecenazgo a la conservación y restauración del patrimonio. Gachi, si quieres, puedes... Muchas gracias por estar aquí. Soy Gachi Pisani, la directora adjunta del Valle Nacional de España. Voy a hablar de un proyecto muy concreto que se llama Bailando un Tesoro y me gustaría empezar la exposición con la proyección de un vídeo. La primera herramienta con la que los niños van a poder descubrir jugando la danza española. El videojuego para el ballet nacional es una manera de llegar a una generación con la cual no tienen contacto por otros medios. Lo que vive un bailarín de danza española desde que comienza a estudiar y ver el sueño realizado de pisar un escenario de la mano del ballet nacional de España. Llevamos un tiempo trabajando en un proyecto pedagógico con la edición de un libro que se llama Bailando un Tesoro. Hemos hecho luego la versión digital y ya retorciendo un poco más la rosca pensamos que el videojuego. Para mí que soy autora de ese libro y que hemos puesto ahí mucho trabajo en él, ver que de repente cobra vida y que les ves moverse y que expresan y la mirada y la cabeza y para mí es una ilusión tremenda. El proyecto nace hace dos años estaba yo en Boston y de pronto me suena el teléfono y me llama una persona que no conozco Belén Moreno y me cuenta la idea de este proyecto. A mí la verdad es que me suena una locura porque en mi conocimiento de videojuegos no hay nada de esto en ningún sitio. Esa frase videojueganza española hacía captar enseguida la atención de la gente. Nos interesa también apoyar iniciativas, crear nuevos públicos y también educar. Este proyecto lo tenía todo. Los ingredientes son tres, las tres P's. Pasión, pasión y pasión. Nace de la pasión de la Universidad Complutense y de los investigadores, trabajo y sobre todo ganas de conocer, ganas de explorar un mundo nuevo. En los prototipos se ve los puntos fuertes que tiene España que es una juventud con ideas para hacer cosas nuevas. Lo más complicado sin ninguna duda ha sido relacionarnos con gente de otros ámbitos que no son la informática. La relación con artistas, bailarines, la fusión de esos mundos tan diferentes de la informática, el arte y el baile ha sido enriquecedora a la par que complicado. El videojuego me ha ayudado a ver que lo que para mí es algo absolutamente innato, mecánico, que lo tengo totalmente asimilado en el cuerpo, asumido como respirar, en realidad no es sencillo. Lo primero que tuvimos que hacer era aprender de danza. Para ello vinimos un montón de veces al ballet, vimos ensayos, hablamos con bailarines, con gente de producción, de dirección, con el único afán de investigar, aprender y ver qué podíamos contar luego en un videojuego. Alejandro y yo nos hemos dedicado un poco más al tema de programación hardcore de la aplicación y luego, por supuesto, nuestros grafistas Pascu y Mingo que se han dedicado, sobre todo, Pascu se ha dedicado a todo el modelaje y animación del 3D. Con estos sensores y veías a tu personaje ahí bailando y haciendo los mismos gestos y los mismos movimientos que hacías tú, era increíble. El resultado tanto del movimiento de faldas, expresión de los bailarines, posiciones de los brazos, toque de castañuela, sincronización del movimiento con la música, todo tiene que estar perfectamente sincronizado. Cuando nosotros grabamos el movimiento, lo primero que nos encontramos es movimiento de cuerpo total, sin expresiones faciales, sin dedo, por supuesto, sin ropa. Eso también fue un proceso muy difícil para nosotros, el saber cómo trasladarlo, porque los dedos, cada uno son de su padre y de su madre en cada estilo. La danza española requiere una técnica muy diferente en sus cuatro estilos. Te hablo todo el folclor, la escuela bolera, que son saltos, una estética más de ballet clásico, el flamenco, que es arraigado, es a tierra, es tapatear, es girar. Todo esto, a la hora de transmitirlo en un gráfico, es muy complejo. Me han ido diciendo paso por paso qué tipo de música necesitaban, clásica, danza española, pero sin perder un aire cinematográfico e infantil. Ves que es un juego que funciona, que tú puedes jugarlo, que tú lo jugarías. Es espectacular, tanto a nivel gráfico como creo que a nivel de jugabilidad. Creo que pica bastante, que eso es súper interesante en un videojuego, que te pique a seguir jugando y a mejorar tu puntuación. Espero que este videojuego ayude a aumentar la inteligencia emocional de la gente de nuestro país a través del baile. Inculcar los valores de la danza española en el niño. Se vaya a dedicar o no posteriormente a la danza española. Los valores del tesón, los valores del esfuerzo, los valores del respeto al maestro, los valores del compañerismo, de querer alcanzar poco a poco las metas que te propones con un esfuerzo, un esfuerzo que tiene que ser un esfuerzo positivo, un esfuerzo constructivo. Crear un videojuego, un primer videojuego de danza española. Considero que es un reto muy importante para el ballet nacional de España. Considero que es uno de los momentos más importantes de la compañía. Esto es un resumen del final de un proyecto que se inició originalmente hace varios años y que ahora paso a contarles. Bueno, para ubicar un poco, contextualizar, el ballet nacional de España es una de las once unidades de producción que tiene el Ministerio de Cultura. Se creó hace cuarenta años, en 1978, y cuando Antonio Najarro empezó la dirección en el año 2011, no existía un departamento de relaciones públicas y mecenazgo que nosotros creamos. La idea de ese departamento en un principio tenía, digamos, dos vertientes. Una era captar fondos para proyectos específicos y la otra, muy importante, desarrollar un proyecto pedagógico. El proyecto pedagógico, esto es una culminación del proyecto pedagógico, pero incluye varias ramas. La más importante es la apertura de los ensayos a conservatorios, institutos de artes escénicas, etc. Funciones familiares, que hasta ese momento no existían, en donde, bueno, en una temporada habitual del ballet, un sábado a la tarde puede hacerse, un sábado a la tarde o un domingo a la tarde puede hacerse una función a precio reducido para familias y la creación de una herramienta de difusión de este bien patrimonio y material que es la ansa española. El primer proyecto, Bailando un tesoro, se inició con un libro. Yo lo he traído aquí por si alguien lo quiere ver, lo puedo hacer circular. Lo podemos hacer circular si queréis. Así empezó. Es un libro en donde se introduce a los niños en los cuatro estilos de danza española, clásico español o danza estilizada, escuela bolera, flamenco y folclore. Cuando iniciamos esta aventura del libro, que no sé si lo queréis mirar, necesitábamos, y ahí entronco con el otro departamento de financiación, financiación privada básicamente porque además sabéis que ahora no se llevan las publicaciones en papel. entonces para financiarla necesitábamos conseguir recursos propios. Esto empezó en el 2014. Nosotros ya habíamos creado, digamos, sucesivas posibilidades de mecenazgo dentro mismo del ballet. Empezamos con la más sencilla que es el círculo de amigos. Tú te puedes hacer amigo del ballet de 150 euros. Luego pasamos a la categoría de benefactor individual. hay benefactor corporativo y hay empresa amiga. La empresa amiga nosotros ahora mismo la tenemos a partir de 3.000 euros. Bueno, tenemos una serie de contraprestaciones que si luego os interesa las cuento. Y en el departamento benefactor individual entramos en contacto con Ancreis, que es la que aparece en el vídeo y que es, digamos, a día de hoy nuestra principal benefactor individual. Tenemos otra más que también ha contribuido a la publicación del libro de los 40 años del ballet, pero en este proyecto pedagógico concreto An es, digamos, la benefactora estrella. Nuestro primer acercamiento a ella empezó en el 2014. Nosotros manejamos cifras mucho más pequeñas que las vuestras con 20.000 euros. O sea, An inició su colaboración en el 2014 ya con la idea, digamos, de destinarlo a la creación del libro. El libro nos llevó casi dos años llevarlo a realizarlo. Empezamos con la ilustradora, continuamos con la que hace los textos, que es Susana Huidobro, que es la asistente de dirección del director del Valle de Nación de España y que fue, digamos, la impulsora de la historia y la, digamos, proveedora de ideas para la ilustradora. Esto nos llevó dos años. En el año 2014, como comenté, hicimos la primera firma de convenio con nuestra benefactora individual. Al cabo de dos años ya habíamos sacado el libro y en el año 2016 decidimos, digamos, ampliar la idea del libro a digital. En ese año lo sacamos en digital y creamos un e-book bilingüe con imágenes. El dinero fue evidentemente destinado básicamente a la traducción y a la creación de la plataforma digital y ahí empezamos a pergeñar la idea del videojuego. En el año 2017 recibimos una donación de 20.000 euros para la realización del videojuego y donaciones individuales destinadas concretamente a pagos directos de colaboradores. El ingeniero experto Matthew Weiss recibió dinero directamente para la realización de lo que era la estructura informática y el diseño narrativo a cargo de Clara Fernández Vara recibió, bueno, son cantidades menores pero que cuentan, ¿no? 2.000 euros. Cuando terminamos el videojuego y lo lanzamos, bueno, aparte de que tuvo un éxito de descargas bastante importante, empezamos a pergeñar, digamos, dos ideas. Una, por supuesto, la comunicación que la realizamos a lo largo del año pasado y la otra que es el proyecto en el que estamos embarcados ahora y que también está nutrido por, bueno, benefactores, en este caso son CREIS pero también otros benefactores que tenemos de menor cuantía que es lo que nosotros llamamos el proyecto pedagógico Videojuego Bailando un Tesoro, vamos a las escuelas, realizamos dos veces por mes una visita a una escuela, presentamos lo que es la danza española, proyectamos un vídeo y entregamos una encuesta. Trabajamos con chicos que tienen 10 años, o sea, en escuelas de línea 3, o sea, que tienen tres cursos de quinto grado. Los tres cursos participan, dos de ellos en lo que es la presentación del videojuego, el tercero participa también en la presentación del videojuego y en un taller y a los dos primeros grupos los traemos luego a ver a la sede del Valerio Nacional de España que estamos en Matadero, en el complejo Matadero, un ensayo abierto. Realizamos al principio de la visita al colegio una encuesta y luego volvemos a realizar la encuesta al final cuando han realizado la visita a los ensayos abiertos a los tres cursos. Dos han visto un ensayo abierto y uno no. Comparamos las encuestas de valoración respecto a la apreciación de la danza española y estamos rellenando una base de datos para crear un informe junto con la Universidad Complutense, un informe estadístico que, vamos, tenemos pensado publicar en un medio especializado un poco para ver la incidencia, digamos, de la educación en lo que es la apreciación, digamos, de la danza española por parte de niños pequeños. Todo este proyecto que se llama Bailando un Tesoro, libro, libro electrónico, videojuego y encuesta es un poco, bueno, lo que yo he venido a presentar, 100% financiado por benefactores privados individuales, parte del dinero del Círculo de Amigos y parte de nuestra principal benefactora Ancreis. Bueno, poco más tengo que contar. Si alguien luego está interesado en saber un poco más, lo hablamos. Muchas gracias, Gachi. Bueno, a través de vuestros ejemplos se pone de manifiesto, es evidente que en vuestro día a día las intersecciones público-privadas están muy presentes, ¿no? También se pone de manifiesto que cada vez es todo más poroso, o sea, que el contacto con el afuera, el afuera y adentro se desdibuja un poco a través de, bueno, de programas educativos y de iniciativas que habéis explicado y que muchas de ellas fomentan el contacto con el hecho cultural, fundamentalmente, y el consumo de la cultura, por decirlo de alguna manera. Entonces, quería saber de ahí, todo ese mecanismo que se pone en marcha para fomentar la proximidad con la cultura, cómo damos el siguiente paso que sería colectivizar el cuidado del patrimonio cultural, ¿no? No sé si me podéis dar alguna pincelada de qué trabajo de base hacéis para, con esa mirada estratégica de, hay intersecciones público-privadas, por tanto, ya estáis trabajando colectivamente en eso, pero nos falta el tercer ingrediente, ¿no? Que es la sociedad, cómo colectivizamos el cuidado del patrimonio entre todos. Cris, ¿quieres empezar? Una de las partes fundamentales es creernos que la responsabilidad es de todos, ¿no? No solo de una fundación o no solo de unas empresas que durante muchos años todos hemos tendido a ir a las mismas empresas, ¿no? Las grandes empresas, no es solo cuestión de mecenas con alto poder adquisitivo, sino que la responsabilidad es de todos, Y es nuestra labor difundir esta responsabilidad positivizar esta implicación que es una implicación positiva que no implica ni una interferencia ni... Y que tiene que ser más abierta a muchos más niveles. Nuestra... Nosotros ahora particularmente tenemos como tres retos, ¿no? Una es la entrada de nuevas empresas, ¿no? De abrir, ¿no? El scope de qué empresas podrían colaborar. Otro de los objetivos es rejuvenecer, ¿no? ¿Cómo hacemos conseguir que gente de 20, de 30 años entiendan que ellos son potenciales mecenas de un museo de arte contemporáneo, ¿no? Que esto no es una responsabilidad de solo de sus padres o de solos unos directivos. ¿Cómo los implicamos? ¿Cómo hacemos que se sientan partícipes, que se sientan interesados? Y entonces, ¿cómo hacemos diferentes... ¿Cómo innovamos, no? En el nivel de colaboración que les ofrecemos, qué posibilidades tienen de participación, de producir, de intervenir, de colaborar juntos, de construir juntos, cómo hacemos que la empresa participe mejor en el proyecto, que lo construyamos juntos. Nosotros hemos identificado hace unos ocho años que había empresas que querían responsabilizarse de un proyecto un poco más concreto. Como explicaba antes, la misión de la Fundación es conseguir recursos para comprar una colección. Es una tarea muy difícil cuando tú vas a pedir dinero a una empresa para que ponga recursos sin saber qué se comprará en arte emergente, artistas no conocidos. O sea, requiere un poco de fe, ¿no? Y tiene mucho valor, ¿no? Pero había empresas que nos decían, mira, yo prefiero un proyecto mucho más concreto, ¿no? Que puede ser la producción o que pueda ser la restauración o que pueda ser la educación. Entonces, es entender y escuchar, ¿no? No solo explicar, ¿no? Quiero, quiero, necesito, sino entender qué quieren y escuchar a los potenciales colaboradores. Mucho diálogo. Sí. Gracias, Cristina. Bueno, eso, digamos, es una preocupación que en la Fundación Barrié se ha tenido desde el principio, tanto en este proyecto como en cualquier otro y es precisamente por ello que hemos visto necesario diseñar ese, digamos, ese proyecto educativo paralelo a la propia restauración desde un principio y conseguir que la sociedad sea partícipe a nivel emprendimiento, es decir, que entiendan qué se está haciendo, que entiendan por qué tarda tanto tiempo, que entiendan de dónde viene la financiación, que entiendan que ahora, una vez restaurado el pórtico, es necesario cobrar entrada como lo hace la Fundación Catedral de Santiago de Compostela, titular del proyecto, evidentemente, que entienden lo que acabas de decir, que la responsabilidad es de todos y que por ello su aportación como entrada sirve para el mantenimiento y, digamos, para que el monumento realmente llegue a las futuras generaciones. Gracias. Bueno, para nosotros lo más importante es que la sociedad en general comprenda que la danza española es un bien inmaterial que es único en el mundo porque nos pertenece en exclusividad, que esta compañía tiene, digamos, la función de preservar un bien inmaterial y a la vez la responsabilidad de renovarlo, innovarlo para que perdure. Esto es, digamos, un... se precisa de comunicación para que la gente lo entienda y lo comprenda. Una vez entendido esto, que además implica no solamente la comprensión de un concepto abstracto sino la realidad de que esto es un proyecto vivo, que hay creadores nuevos, muy jóvenes que hacen unos trabajos maravillosos, que uno de los pocos, por no decir, el único lugar en el que pueden desarrollar su trabajo creativo a gran escala es el Ballet Nacional de España porque es la única compañía en el mundo que tiene los recursos para poner al servicio de los nuevos creadores, o sea, que la sociedad tiene que entender que no es solamente preservar sino continuar una labor creativa para nosotros. Una vez, digamos, que la sociedad y sobre todo los jóvenes lo han entendido, tenemos un arma muy potente que es la exhibición, bueno, como el museo y también la catedral, nosotros tenemos una exhibición viva, giramos por todas partes del mundo con éxito arrasador en lugares de los más insólitos y lugares de los más evidentes, o sea, que la gente puede ir y comprobar in situ de lo que hablamos. Una vez que eso ha sido interiorizado, la segunda tarea es hacer entender que esto del mecenazgo no se trata, como dijeron también mis compañeras, de ir a pedir un montón de dinero, un montón de empresas potentes, sino que nosotros podemos ser mecenas a partir de 150 euros, en nuestro caso, sé que hay otros casos incluso de menor, hay otras unidades de producción del Ministerio de Cultura que aceptan en el círculo de amigos a amigos por una cuantía inferior incluso y que no se trata de ser grandes señores ricos, sino que esta relación con un producto cultural que tú quieres preservar, que quieres apoyar y del que quieres formar parte, puede simplemente necesitar de ti con una mínima, digamos, cantidad de dinero que a cambio de eso tienes un montón de cosas increíbles, o sea, la primera, formar parte de este proyecto, la segunda, la tercera y la cuarta son cosas concretas, descuentos en entradas, acceso a ensayos abiertos, entrevista personal con los bailarines, en fin, hay una serie de cosas concretas y reales, pero lo más importante es que la gente pueda asociar estas dos cosas, ¿no? Un producto cultural propio, único, con la posibilidad de formar parte de él de una manera muy fácil, muy sencilla y que te hace sentirte parte de manera, digamos, muy natural. Claro, al final es mucha pedagogía, mucha comunicación sobre todo, mucha comunicación y la lluvia fina, ¿no? De ir haciendo llegar los mensajes y de ir calando la idea de que el mecenazgo es hoy en día muy inclusivo, más que nunca, ¿no? Es decir, todo el mundo encuentra un canal, se puede hacer a todas las escalas que cada uno quiera. Yo quería preguntaros también por... El patrimonio cultural puede traernos al... puede llevarnos a la idea del gasto, ¿no? El gasto, pero las dos caras de la moneda siempre existen, ¿no? Entonces, el patrimonio cultural es un gran generador de economía y tiene una cadena de valor indudable, ¿no? Tú nos puedes explicar seguro que en el sistema del arte contemporáneo las compras, ¿no? Generan un impacto y el museo otros y en tu caso me imagino también, Susana, que toda la restauración y la conservación del caso que nos has explicado también genera una dinamización de la economía local me imagino que cantidad de profesionales, artesanos, restauradores deben estar implicados. Si queréis abordar un poquito esta cuestión de cómo el mecenazgo genera, de cómo el patrimonio cultural, perdón, vaya lío me he hecho, genera una economía y una cadena de valor, nos interesaría escucharlo. Bueno, el más evidente es nosotros estamos en la cadena final de cuando se compra la obra, ¿no? Y esto está ayudando, como decía antes, a todo un sector más inmediato como puede ser, pues por supuesto, los artistas, los galeristas, otras instituciones culturales. Esto es obvio, que está generando y está creando, está fortaleciendo el tejido cultural, ¿no? Y es importante que no seamos los únicos, es decir, que difundir la responsabilidad en varios agentes, ¿no? Esta sería como la parte económica más fundamental, ¿no? La otra es el impacto que tiene a nivel social, ¿no? En acercar el arte a nivel de educación, a nivel de innovación, a nivel de vanguardia, a nivel de ayudar al museo, ¿no? A posicionar de una forma internacional, a nivel de ayudar al barrio, a nivel de turismo, a nivel de economía tanto local como internacional. Yo creo que son diferentes ámbitos en los que el patrimonio está actuando, no solo pues el inmediato que es una compra de la venta de obras, sino el impacto que genera en la ciudad, el impacto que genera en un barrio, el impacto que genera sobre todo, ¿no? Que es su finalidad a la parte educativa, ¿no? Cómo ayudamos a mejorar la sociedad, ¿no? Cómo generamos esta capacidad crítica, cómo ayudamos a fomentar el debate, cómo ayudamos a fomentar que pues nos situemos en diferentes puntos de vista y en definitiva pues nos ayudemos a entender mejor, ¿no? Gracias. Bueno, evidentemente en el caso del Pórtico de la Gloria no tiene duda de que tiene una repercusión económica sobre toda la comunidad de Galicia y me atrevería a decir que algo de impacto a nivel España también tendrá, pero empezando desde dentro, pues evidentemente empezando también por los restauradores, los 15 restauradores que han trabajado más de 500 horas en el andamio del Pórtico pues ha habido un equipo de casi un centenar de expertos de todo tipo más todos los digamos profesionales que dependen de esos expertos entonces la cadena digamos de generación de empleo ha sido muy grande y que no cabe duda de que para Santiago de Compostela tanto como para la ciudad y para toda Galicia como hemos visto con la afluencia de público una vez abierto el Pórtico que ha sido importantísima Gracias Bueno, lo nuestro es más de Excel quiero decir nosotros anualmente hacemos una o dos producciones tenemos digamos la idea el plan director de Antonio Najarro y el que siempre hemos seguido ha sido un año producir una reposición y un año producir una nueva creación estas estas dos producciones una o dos producciones anuales dan trabajo a un montón de gente empezando por diseñadores de vestuario diseñadores de escenografía compositores musicales coreógrafos más todo un plantel de realizadores realización de vestuario realización de escenografía más todo un plantel de técnicos propios y ajenos de los propios no hablo porque son gente que está digamos trabajando para el Ministerio de Cultura pero ajenos tenemos un montón de contrataciones cada producción que hacemos insisto tanto nueva creación como en reposición porque las reposiciones también implican bueno implicar a repetidores o coreógrafos que han trabajado en las coreografías originales para que vengan a remontarlas y a reponerlas luego tenemos las giras que son Excel Puro quiero decir nosotros yo soy la distribuidora además de la compañía quiero decir que soy la que vendo las funciones a nivel nacional e internacional y bueno es una venta en toda regla digamos evidentemente en algunas giras cuando se va a sitios a espacios a teatros a festivales o a países más ricos o con más dotación económica el ingreso es mayor porque en algunas giras sobre todo nacionales pues nosotros contribuimos a los teatros con alguna contribución concreta como puede ser pues el pago un traslado de escenografía el pago un traslado de personal y a veces el retorno es menor pero en general digamos siempre hay retorno y concretamente hablando de este proyecto Bailando un Tesoro bueno la descarga del videojuego es gratuita o sea que en ese sentido no hay retorno pero el ebook tiene un precio y el libro físico tiene un precio también y nosotros la primera edición que hicimos de mil libros se vendió rápidamente y vamos por la segunda edición de dos mil libros que está a punto de agotarse los canales de venta son nuestra página web on stage que es una página digamos que vende merchandising de cultura con la que tenemos un convenio firmado en el ministerio vía nuestra intervención ha firmado un convenio con ellos luego lo tenemos en la tienda del real etc etc quiero decir aquí hay un retorno económico real en donde hay pues unos ingresos concretos una recuperación de inversión concreta tanto el libro como el videojuego como el ebook ha implicado también bueno pues el pago de una determinada cantidad de colaboradores muy concretos la escritora la ilustradora en este caso son dos mujeres la traductora para el caso del ebook la editora y en el caso digamos concreto del videojuego pues toda la gente que habéis visto en el video que ha trabajado digamos cobrando recuperamos normalmente las inversiones nos queda poquito tiempo tendríamos una conversación muy larga pero no podremos extendernos mucho más quería de manera rápida claves para el futuro si me podéis dar flashes tres ideas o palabras no hace falta que inputs así yo creo mucho que las fundaciones en general han tenido un papel muy poco visible hemos creído que había que hacer un trabajo muy de por abajo y que hay que visibilizar y somos nosotros quienes tenemos la responsabilidad de mejorar nuestra comunicación y el otro punto es profesionalizar es decir no somos instituciones que tengamos que estar alejadas a un plan estratégico a un retorno de una inversión a dar explicación de las inversiones que recibimos yo creo que son como los dos grandes retos el de comunicación y el de profesionalización yo quería aprovechar ese último input para hacer un llamamiento a los medios de comunicación porque creo que para fomentar el mecenazgo este debe de ser reconocido y ahí los medios de comunicación tienen un papel importantísimo incluso diría que en el sentido de cuidar la diferencia entre el patrocinio y el mecenazgo y hablo quizás desde el punto de vista de una institución desde el mecenazgo institucional es muy difícil creo que no ha calado todavía esa diferencia en la sociedad y tampoco en los medios dicho esto creo que es absolutamente fundamental las dos maneras de apoyo son fundamentales y importantísimas pero repito creo que es muy importante saber diferenciar qué es el mecenazgo desinteresado y fomentarlo y reconocerlo frente al patrocinio que tiene otros digamos fines últimos gracias pues para mí tres palabras pedagogía comunicación y profesionalización que comparto pedagogía enseñar qué significa preservar algo en este caso un bien cultural que la gente sepa lo que significa comunicación coincido 100% que el apoyo de los medios de comunicación para la difusión de todas estas ideas es básica nosotros tenemos la suerte de tener productos que podemos mostrar y que son estéticos y que son bonitos y que pueden atraer y eso es una suerte que tenemos para este digamos proyecto digamos de mecenazgo concreto que es de bienes culturales y la tercera cosa que dije a profesionalización profesionalizar desde todos los puntos de vista lo que es una aportación económica en general quiero decir legislar son las cosas muy importantes saber qué significa aportar tu dinero qué beneficios fiscales tienes en qué repercute tener acceso a las estadísticas concretas del fruto de tu aportación y tener acceso a estudios reales que demuestren concretamente de qué estamos hablando y todo eso es profesionalizarnos seguramente haciendo una vista general hay como algunas evidencias de cambio dentro del sector del propio sector cultural hay una toma de conciencia bastante fuerte de que hace falta cambiar el modelo de financiación y de que hace falta diversificar las fuentes de ingresos también en la sociedad civil a través de fenómenos como el Giving Tuesday o de muchas plataformas de crowdfunding se percibe vitalidad y predisposición y también en el sector empresarial o en ciertos sectores del mundo empresarial está muy interiorizada muy digerida la idea de que la alianza con la cultura genera una serie de impactos positivos para la sociedad para la empresa y que realmente ratifica el rol como transformador social de las empresas entonces seguramente con todo este panorama simplemente hace falta poner hilo a la aguja que se dice y entre todos hacer una hacer aposentar bien la idea de que es compartido de que la construcción es compartida no sé si alguien si alguien tiene alguna pregunta para aprovechar estos dos últimos minutos Borja ah un minuto vale ¿de dónde han salido si hicisteis alguna campaña de micromecenazgo o si eran simplemente empresas o dinero todos fondos propios de la fundación ¿no necesitasteis recurrir a la sobre todo toda la toda la actividad de la fundación todos los programas etcétera se financian exclusivamente con fondos propios gracias muy bien pues damos por terminada la mesa redonda gracias a las tres sobre todo por habernos ilustrado gracias gracias aplausos aplausos Gracias por ver el video.